Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Red, Chalkwave y Galvatron también de figuras remasterizadas de Beats Wars como Wolfang y Cybershark así como también figuras de Legacy, de Transformers Legacy, las cuales son Sandstorm, Batso y Night Prowler y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Chalkwave precisamente de Transformers Red y acá podemos ver a Galvatron también de Transformers Red bueno, acá podemos ver a Wolfang de Beats Wars y acá a Cybershark también de Beats Wars acá podemos ver a Sandstorm de Transformers Legacy a Batso de Transformers Legacy también y aquí podemos ver a Night Prowler precisamente y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao